Soy David con Kaiser TV. Estamos aquí con Teresa Muñoz de los dos hermanos. Teresa, estamos haciendo entrevistas con negocios quienes han recibido dinero de la ciudad de Kaiser. Compartan con la comunidad cómo se siente al recibir esas fotos. Me siento muy agradecida y bendecida por Kaiser que nos está ayudando a los pequeños negocios. Porque esto nos va a ayudar a apagar la luz, apagar el agua, el gas, la basura. Apagar los billes que tenemos y lo que sobre lo vamos a incluir para pagar los empleados. Digo gracias a Kaiser, a la comunidad que nos está apoyando. Y mañana ustedes van a abrir después de que el permiso que ustedes han recibido para abrir. Y explica para la comunidad cómo va a funcionar mañana. Bueno, mañana yo estoy feliz que se va a poder abrir. Más que todo vamos a poder vender el alcohol, que es lo que más nos ayuda en el negocio. Pero mi negocio es pequeño, muy pequeño. Entonces, si yo abro para el público, nada más va a ser de ocho o nueve mesas. Entonces, hemos decidido nosotros, los dos hermanos, abrir lo mismo que estamos con Take Out y la Deliver. Para llevar y para que vengan a levantar aquí. Pero con la única oportunidad es que van a entrar a ordenar y van a poder tomar su bebida para mientras van a esperar su comida. Ok. Manteniendo los seis pies de distancia. Vamos a tener ese orden. Que tienen que tener los seis pies de distancia por mientras esperan su comida para llevar y pueden tomar su madrita. Es lo que voy a hacer porque no está demasiado pequeño para abrirlo al público por ahorita. Y después de dos semanas vamos a hablar de nuevo para ver cómo está pasando. Y tal vez vamos a cambiar a otro espacio otra vez. Entonces, queremos apoyarle. Estamos pidiendo a la comunidad para comprar comida lo más que se puede. Porque lo que están vendiendo está muy bajo de este tiempo anterior, ¿no es cierto? Bastante. Bastante. Bastante bajo. Vamos bien abajo. Y si necesitamos que nos compren más, que vengan más para llevar y para nosotros también irla a dejar a las casas. Estamos aquí para llevar también a las casas. Y si necesitamos bastante ayuda. Más que todo, yo lo necesitamos. Los hermanos lo necesitan. Porque somos pequeños. Y queremos estar. No queremos comprar. Ok. Gracias entonces. Entonces, por favor, digan a su familia. Ustedes están trabajando bien fuerte. Entonces, muchísimas gracias. Nosotros tenemos bien grandes sentimientos de usted y su familia. Entonces, siguen adelante. Queremos apoyarle. Y gracias por hablando conmigo en este día. No, y gracias a ustedes por haberme escogido a mí como los dos hermanos representantes aquí en Kaiser y todo. Y yo feliz de estar aquí por más años si se puede. Primero Dios que va a ser así con la ayuda de toda la comunidad. Que me ayuden a estar aquí. Que vengan a comprar más comida. Y aquí le vamos a vender el alcohol. Ahora sí tenemos licencia mañana de regreso para servir el alcohol. Que bien Teresa. Entonces, gracias por hablar con Miguel. Y yo soy David con KyoTV. Gracias.